Primera edición del Premio Nacional a la Promoción de los Derechos de las Mujeres Afromexicanas. Karen Corintia Torralba Amador, de la Comunidad de Negros Mascogos del Estado de Coahuila, nos cuenta acerca del trabajo que ha realizado en su comunidad a favor de las mujeres afromexicanas. Para mí representa un orgullo de estar entre las diez ganadoras. Primero que nada, donde mi trabajo se ha anotado no simplemente es mío, sino también de las personas que me acompañan en mi comunidad, junto con las mujeres que están a mi alrededor. Es fortalecer con talleres, con perspectiva de género en nuestros centros culturales, también a través de cantos ancestrales que tenemos en nuestra comunidad. Entonces, fortaleciendo y empoderando a las mujeres para que conozcan sus derechos afromexicanos. Que sigan en la lucha constantemente como hasta ahora, que no es un trabajo fácil, pero que lo estamos haciendo muy bien.